La defensa francesa tiene merecida fama de ser una apertura muy sólida, por eso me gusta tanto la variante Schlechter, porque crea posiciones tan distintas dentro de la francesa que en ocasiones podemos encontrarnos a rivales muy experimentados, a jugadores muy sólidos y bien conocedores de la francesa sufriendo auténticos desastres en la apertura. En esta partida yo llevaba las piezas blancas contra este rival Adriats, un rival fuerte, 2.400 y jugamos esta línea con alfil de 3, esta variante Schlechter que propone el repertorio de Chessmuth y de la que os hablaba el otro día explicándole un poquito a el suscriptor que nos hacía esa pregunta dentro de la pregunta del día sobre la defensa francesa. Peonport, alfilport y como os había ya dicho y como hemos visto en anteriores números de esta serie de la defensa francesa, la idea es dificultar el desarrollo de este alfil de C8 que ya de por sí es difícil con el peón en E6. La partida continúa con caballo F3, alfil F3, esta es la jugada clave, después de caballo F6 hacemos este alfil F3 para mantener el alfil en la diagonal, no volvemos con el alfil AD3 sino que a F3 y al caballo lo vamos a sacar por E2. C5, caballo E2, caballo C6 y ahora una, dos y tres piezas se unen contra nuestro peón que está defendido únicamente por dos piezas por lo tanto ojo es necesario defenderlo alfil E3 pero a la vez con alfil E3 creamos presión sobre C5, ahora estamos amenazando ganar un peón con peón P, por lo tanto las negras resuelven la tensión, caballo P, amenazando caballo por C6 y caballo E5 amenazándonos ganar la pareja de alfiles, sin embargo aquí la cedemos con gusto ya que después de caballo por aquí haríamos dama por y muy rápidamente ya estamos enrocándonos en el largo trayendo una torre al centro, la otra va a llegar también y la posición es muy buena aquí, el negro está muy atrasado en desarrollo. Caballo E5, caballo C3 y alfil E7. Aquí juego dama E2, enroque corto, aquí es importante saber que después de caballo por aquí podemos no solamente considerar tomar de dama sino también llegar a tomar de peón para abrir esta columna, muy interesante también esta opción. Enroque corto, enroque largo, una jugada que me gusta mucho hacer en estas posiciones y que uno se siente muy bien después de hacerla porque estamos colocando a rey a salvo y además ya tenemos una torre en el centro del tablero, cosa que no pasa con el enroque corto porque el enroque corto hay que todavía gastar un tiempo en traer la torre. Aquí en el enroque largo la torre por arte de magia, arte de birle y birloque, la torre aparece ya en la columna dama y es que además estamos amenazando ya una mirada de la gorgona, podemos quitar el caballo a varios sitios y hacer mucho daño a esta dama de D8. ¿Y cuál es el problema? Que esa dama no encuentra casilla cómoda. ¿Por qué? Porque en B6 caería también bajo otra nueva mirada de la gorgona, el alfil por ejemplo caballo C6 y ya está sufriendo mucho. C7 tampoco es ideal porque ahora aquí en C7 tenemos o la posibilidad de clavar por aquí pero también va a ser hostigada esa dama con un salto a B5. Por lo tanto mi rival encontró como mejor casilla A5. ¿Qué pasa? Que aquí hacemos caballo B3 y no dejamos respirar a esa dama, no le dejamos encontrar una buena casilla. Fijaos ahora cómo todas estas diagonales están dominadas por mis piezas. Por ejemplo dama A6 que parece que está a salvo y ofrece cambio de damas no vale porque dama por peón por perdería la torre. Así que esta dama tiene muy poquitas casillas. Tal es así que después de dama B4 mi pregunta es ¿qué jugada haríais aquí? Pues aquí la mejor jugada es seguir hostigando a esa dama, no dejándole respirar. Torre D4. Una muy buena jugada que ya pone a las negras en auténticos problemas porque ahora la dama si revisamos bien la única casilla que tiene ahora es B6 y porque la torre está bloqueándola al fil. De lo contrario ni siquiera tampoco tendría esa casilla. ¿Qué pasa? Que ahora la dama la obligamos a ponerse en B6 y ahora nos toca destapar el tarro de las esencias. ¿Qué jugada haríais aquí con las blancas? Pues ahora por supuesto hay que aprovechar la mirada de la gorgona. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿A dónde llevamos la torre? Tenemos muchas casillas a las que poder llevar la torre. Podemos llevarla a E4 y tratar de comer el caballo, a D5, a H4 para atacar en H7 pero todavía está muy bien defendido. La mejor jugada es torre D7. ¿Por qué? Porque estamos atacando la pieza en defensa. El caballo de E5 también está aquí sufriendo. Este caballo podríamos pensar en atacarlo por ejemplo con torre E4. Pero aquí dama C7 de momento parece que salva los muebles. Caballo B5 tendríamos dama B8 y bueno aunque está ahí un poquito ahora apurado al final aquí estaríamos perdiendo la torre y no nos da tiempo a hacer esto. ¿Qué pasa? Que después de torre D7 la cosa cambia mucho porque ahora estamos atacando la dama y el alfil de mano ya ataque doble. Pero dama B4 es la única jugada que logra salvar ambas piezas la dama y el alfil. Pero ahora viene otro patrón. El tema de las nutrias. ¿Qué jugarías aquí con las blancas? Pues simplemente A3 y la dama ya no logra darse la mano con el alfil. No tiene casilla ni C5 ni D6 desde la que pueda defender al alfil. Se tiene que quitar por ejemplo dama H4 y ahora aquí perdería en el alfil. Por eso mi rival aquí ya después de torre D7 abandonó la partida. Tan solo aquí después de esta jugada torre D7 han transcurrido 14 jugadas. Así que nada que hacer. De hecho tengo aquí una línea que ahora mismo dudo si es continuación o si se produjo en la partida este abandono. Creo que abandonó aquí. Abandonó aquí después de perder incluso esta otra pieza. Son 16 jugadas pero bueno así una miniatura tremenda. De hecho aquí era un poquito más decorosa tomar con el peón para por lo menos no perder el caballo de 5. No obstante la partida está totalmente perdida aquí. Las negras no tienen material por la dama. Tenemos una ventaja material muy grande e incluso mejor posición. Estos caballos están muy mal. El alfil no sale contra el total de la posición. No obstante pues es raro ver en una francesa el negro tener un desastre tan grave. Porque una vez que uno pone un peón en E6 y otro en D5 parece que es como jugar el sistema londres. Cuando uno juega el sistema londres es muy raro que tenga un accidente con las blancas en la partida porque es muy sólido. Pero esta variante es Lechter. Lo cambia todo. Por eso os invito una vez más a probarlo. Y vamos ahora con la pregunta del día. Bueno pues la pregunta de hoy nos la hace Aldo Baptista 7901 y dice excelente como siempre mi pregunta es si nunca pensaste en dedicarte al ajedrez profesionalmente. Pues la verdad que pensarlo en serio no. Cuando eres niño bueno pues igual llegas a pensar a pues a ver si llego a ser el campeón del mundo o gran maestro cosas y no pero al mismo nivel que pues queremos ser el delantero centro de la selección o del new team. Pero bueno ya más en serio eso no. Para mí el ajedrez es puramente un hobby. Me parece un hobby pues muy interesante. Una disciplina que permite seguir mejorando durante toda la vida. Como pues si uno toca un instrumento o por ejemplo por mucho que uno toque el piano durante toda su vida nunca lo va a lograr hacer perfectamente. Y bueno en ese sentido pues me parece un gran hobby pero no nunca he considerado hacerlo profesionalmente y me considero por tanto un jugador totalmente aficionado. De hecho pues me gusta considerarme un jugador de café. Aunque hoy en día los cafés son por internet como en este café con el capa. Pues bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así como siempre se agradece que dejéis un like, un comentario, que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y por supuesto os esperamos todos los lunes en cafeconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico con esos tres problemas para mejorar vuestro cálculo, dos consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Una partida como esta. Hasta la próxima.